Te pido perdón por entregarme a los impulsos de la piel Por no haber hecho más caso a mi corazón Por dedicarte como tiempo ya lo sé Te pido perdón por escucharte cuando lo necesitabas Por hacerte el amor y por entregarme a la pasión Tú no va a anorar el tiempo que me dedicaba Por no tener más detalles que a mi mente en este amor Por no haber hecho lo que quiero para recuperar Cuando me trajo sus cosas se va a cumplir a otra parte Y algo imposible para que no te vayas Te pido perdón por entregarme a los impulsos de la piel Por no haber hecho más caso a mi corazón Por dedicarte como tiempo ya lo sé Te pido perdón por escucharte cuando lo necesitabas Por el amor y por entregarme a la pasión Por no haber hecho lo que quiero para recuperar Por no tener más detalles que a mi mente en este amor Te pido perdón por entregarme a los impulsos de la piel Por no tener más detalles que a mi mente en este amor Por no tener más detalles que a mi mente en este amor Te pido perdón por entregarme a los impulsos de la piel Por no tener más detalles que a mi mente en este amor Por no tener más detalles que a mi mente en este amor ¡Gracias! ¡Gracias!